Los esfuerzos de la comunidad hispana, así como de dirigentes políticos a la madre guatemalteca que se ha refugiado los últimos cuatro meses en una iglesia del Alto Manhattan, continúan. Ya que hasta el momento las autoridades de migración aún se encuentran con el proceso abierto para deportar a Amanda Morales, quien es madre de tres hijos nacidos en este país. Y lo único que espera es que un milagro se dé el próximo año para que ella pueda legalizar su situación en Estados Unidos. Entre el apoyo que se le ha dado a esta madre guatemalteca se encuentra el de muchas personas, como Luis Barrios, párroco de la iglesia Santa Cruz ubicada en Washington Heights, lugar en donde ella se refugió. Así también el del concejal de la ciudad de Nueva York y Dani Rodríguez, quienes han ratificado que no abandonarán y continuarán dando su ayuda a esta madre chapina. Le damos las gracias a Guatemala, le damos las gracias a Amanda, por permitirnos tener una gran representante de los inmigrantes, no solamente de Centroamérica y de América Latina, sino del mundo entero, que ahora han dicho que la política de Donald Trump es errónea, de querer castigar a personas como ella, que lo que saben hacer y han hecho toda la vida es solamente trabajar. Nosotros vamos a seguir apoyando al abogado de ella, vamos a seguir apoyando a Amanda, vamos a continuar pidiéndole a todos los americanos, a todos los residentes del país, que nos sigamos uniendo para luchar por Amanda, que es luchar por todos los inmigrantes de esta nación. La dramática situación en la que vive Amanda junto a sus hijos es difícil y espera que las autoridades estadounidenses le otorguen una estadía legal para que pueda vivir en calma en este país. En Manhattan, Nueva York, reporta para Aztecahuate, Gerson Miranda.